...de que nos visita todos los lunes, nos acompaña, nos deleita con su ritmo contagiante. Adelante Chepe, ¿todo bien? Vamos contigo. Palomita, huaciruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verá la aurora y verá la aurora. Palomita, huaciruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verá la aurora y verá la aurora. Asómate a la ventana y verá la aurora y verá la aurora y verá la aurora. Una lanchita de remo para que paseáramos, para que paseáramos. Lolita linda, si me quisieras, yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remo para que paseáramos, para que paseáramos Mi guasiruquita, linda palomita, venite mamita que te voy a currucar Ay currucuchita, mi colochoncita, venite mamita que te voy a currucar Y alta alegre es eso Juntos los dos nos iremos Lolita, tú llevarías los remos, yo llevaría el amor Lolita linda, si me quisieras, yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remo para que paseáramos, para que paseáramos Lolita linda, si me quisieras, yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remo para que paseáramos, para que paseáramos Mi guasiruquita, linda palomita, venite mamita que te voy a currucar Ay currucuchita, mi colochoncita, venite mamita que te voy a currucar Y alta alegre es eso Juntos los dos nos iremos Lolita, tú llevarías los remos, yo llevaría el amor Y alta alegre es eso Y alta alegre es esa